El 15 de marzo se celebra el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Este día pretende promover los derechos fundamentales de todos los compradores y usuarios para exigir que sean respetados y protegidos. La Organización de las Naciones Unidas declaró el Día Mundial en 1983, conmemorando el discurso dado por el presidente John F. Kennedy el 15 de marzo de 1962 para reconocer al consumidor como un elemento fundamental dentro del proceso de producción. La celebración establece que todos los ciudadanos, sin distinción de ingresos u origen social, tienen derechos fundamentales como consumidores. Destacan el derecho a la seguridad y calidad para que los bienes comprados cumplan con todas las normas, a ser informados sobre los precios y garantías para decidir a la hora de comprar, a elegir sin que nadie pueda presionar sobre un producto o servicio, a la educación en materia de consumo para saber cómo protege la ley, a la compensación en caso de obtener un producto de mala calidad, a la protección para exigir la aplicación de la ley y a no ser discriminados por ningún motivo de condición social, raza, religión o cualquier otro factor al comprar un producto. El Día Mundial de los Derechos del Consumidor manifiesta que reconocer y proteger los derechos de los consumidores representa un importante progreso social y económico. Con información de Brenda González, Notimex.